José López. Buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial tienda al foro virtual denominado Presente y Futuro de la Educación Pública Universitaria en Costa Rica. Esta actividad se realiza en el marco del 20 aniversario de la revista Espiga y es organizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con la colaboración de Onda UNED. Extiendo un corte al saludo a las autoridades, al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, a los miembros panelistas, la señora Isabel Román y el señor López, así como la señora Floreni Ulate, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el Consejo Editorial y autores de la revista Espiga y Público en General. Sean todos bienvenidos a este foro virtual. A continuación, las palabras de la señora Floreni Ulate, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, buenas tardes, estimados invitados, señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, señora Isabel Román Vega, coordinadora Estado de la Educación, señor Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional. Un gusto tenerles con nosotros. Un saludo especial para los miembros del Comité Editorial de la revista Espiga, órgano oficial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y organizadores de este evento académico. Un cordial saludo para la comunidad educativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de la universidad que nos acompañan a través de la transmisión de Onda UNED. Sean todos y todas bienvenidos a este foro virtual presente y futuro de la educación pública universitaria en Costa Rica. Organizado como parte de las actividades académicas que viene realizando la revista Espiga en honor a la conmemoración del 20 aniversario de este, que es el medio oficial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Para la producción, divulgación y referencia del quehacer académico. La revista Espiga, creada por el Consejo de Rectoría de la UNED en julio de 1999, publica, como quizá algunos de ustedes sepan, dos números semestrales de forma impresa y electrónica. Ofrece valiosos estándares de calidad y representa un esfuerzo institucional por evidenciar parte del rico quehacer que disciplinas vinculadas al mundo de las ciencias sociales y las humanidades tienen dentro del escenario del modelo de la educación a distancia costarricense. Este foro forma parte de otras tantas actividades organizadas por su comité editorial en procura de generar espacios de análisis sobre la realidad contemporánea. Y es que estamos y nos debemos sentar a reflexionar sobre el tema de la coyuntura que atraviesa la educación pública universitaria costarricense. Este es un asunto de responsabilidad que en esta Casa de Estudios tomamos muy en serio. El advenimiento y difusión de la terrible pandemia que hoy nos acompaña de manera sigilosa y taciturna ha provocado múltiples efectos en la economía de las naciones de todo el mundo y en la vida de las personas. Esto no puede ser de menos, por supuesto, las universidades públicas no han estado ajenas al impacto de la epidemia y especialmente porque tiene un efecto en el quehacer institucional sobre el trabajo que desplegamos cada uno de nosotros. Más allá del recorte millonario al futuro presupuesto de las universidades, hecho consumado como es de conocimiento general y lo que ello traerá consigo en materia de inversión educativa, crecimiento y prestación de servicios, entre otros muchos aspectos afines y adicionales. Nos enfrentamos en la actualidad ante el dilema de cómo realizar investigación, docencia y extensión en medio del confinamiento sin que ello represente ninguna repercusión en la calidad del recurso que se ofrece. Esto es una preocupación legítima que tenemos quienes estamos en la universidad y que es algo que necesitamos resolver. Respetar el ejercicio de la entrega de la docencia en tiempos de COVID-19 sin duda es un asunto urgente de atender y tiene implicaciones de distinta naturaleza que van desde la capacitación en herramientas tecnológicas hasta asuntos como el acceso a una conexión estable de internet, la UNED, que ha tenido como estandarte el apoyo multimedial para el desarrollo y éxito de estudiantes autorregulados, tiene en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades una instancia académica comprometida con altos estándares en la entrega de la docencia a nuestra población estudiantil y con la rendición de cuentas a la comunidad nacional. Como directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, me complace contar con tan selecto grupo de expositores y expositoras en este foro virtual. Gracias por atender nuestra invitación y por la disposición de compartir con nosotros sus impresiones sobre este tema tan vigente. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Floreni, por sus palabras. En este momento daremos inicio con el foro. La dinámica es la siguiente. Cada persona expositora contará con un tiempo de duración de 20 minutos para su exposición. Luego se abrirá un espacio de cinco minutos de diálogo entre las personas expositoras. Al final, se realizarán preguntas del público, mismas que pueden irlas escribiendo desde el momento que ustedes gusten. Daremos inicio con la señora Isabel Román Vega. Ella es máster en Sociología del Programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Tiene un posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de España. Es catedrática de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad de Costa Rica. Coordinadora General de Investigación del Informe Estado de la Educación de Costa Rica. Especialista en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Programa Estado de la Nación, que opera bajo el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores CONAR. Es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas. Consultora de organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, UNRIST, UNICEF, OIT, Fondo de Población y FLAXO. Con ustedes, la máster Román Vega. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes esta tarde, en primer lugar, un saludo a don Rodrigo, rector de la Universidad. A don Leiner, colega y amigo de la Universidad Nacional. Y a doña Floreni, a quien quisiera externarle, pues, todas mis congratulaciones por los 20 años de la revista. 20 años, realmente suenan pocos, pero realmente es un número importante. Especialmente cuando se ha estado trabajando en el aporte sistemático y riguroso al conocimiento en ciencias sociales. Realmente, mis congratulaciones y mis felicitaciones por estos 20 años para usted y para el Consejo Editorial de la revista y para quienes, todos los investigadores que en estos 20 años, pues, han sumado una red de apoyo a la revista. Sin lugar a dudas, esos son los logros que una universidad de calidad tiene que celebrar. Felicitaciones. Voy a compartir mi pantalla para compartir mis reflexiones con ustedes acerca del futuro de la educación superior. Quizás aquí, lo primero que tenga que decir... Quisiera, esta tarde, rápidamente compartir cuatro aspectos importantes. Las aspiraciones nacionales que tenemos en educación superior, el presente de la educación superior hoy, especialmente la pública. La disrupción y las oportunidades que tenemos en tiempos de pandemia y el futuro, que nos depara y nos propone un conjunto de desafíos en materia de nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de gestión. Y quiero empezar con el tema de las aspiraciones nacionales, porque la universidad pública se debe a las necesidades del país. Y el país aspira a una educación superior pública que le ofrezca una formación pertinente y relevante a sus estudiantes y a los futuros profesionales del país que estén vinculados con las necesidades que el país tiene y que se adecúe a los cambios del contexto nacional e internacional, que genere una fuerza laboral de alta calidad, que promueva procesos de mejoramiento continuo y desarrolle investigaciones que contribuyan al desarrollo nacional. Además, una educación que debe especialmente cumplir una tarea fundamental en romper los canales de la reproducción intergeneracional de la pobreza, que es un tema particularmente relevante en el contexto que estamos. Cuando vemos las universidades en Costa Rica, pues bueno, hoy tenemos 62 universidades, 5 públicas y 52 privadas, más de 222 sedes, de las cuales 74 son públicas, más de 1.300 programas, del cual el 50% son públicos, más de 186 caderas acreditadas, de las cuales la mayoría 102 son públicas, 479 programas de posgrado, de los cuales el 64% son públicos, y bueno, y más de 200.000 estudiantes matriculados en la educación terciaria, de los cuales el 50% están en nuestras universidades públicas y pues también con altos niveles de titulación. Decíamos en el informe anterior, el último informe, que teníamos un conjunto de desafíos en materia de educación superior en términos de la cobertura, la poca diversificación, desafíos en materia de innovación y calidad, que limitan las oportunidades de las personas y del país para enfrentar la cuarta revolución industrial, en la cual hoy estamos. Esta baja cobertura, decíamos, tenía que ver con un porcentaje de población de personas entre 25 y 34 años que tienen educación superior y que anda alrededor del 28%, y que nos aleja del porcentaje de los países de la OECD que en este mismo indicador andan alrededor del 44%. Ese es un indicador que el país tiene que subir en los próximos años y para eso pues tiene que hacerlo en no una coyuntura tan fácil. Este estancamiento de la cobertura obedece a distintas razones, una es indudablemente el factor demográfico que ya está impactando a la población que accede a las universidades y que se va reduciendo. También tenemos, explicando este indicador, el bajo logro en secundaria, especialmente un bajo logro que afecta en más de un 60% a los jóvenes de los hogares más pobres. Como ustedes ven en este gráfico, más del 60% no logra completar la secundaria. Y esto es un problema estructural del sistema preuniversitario que hace que la probabilidad de que un joven culmine tercer año de colegio es alrededor de un 55% y que culmine las secundarias apenas de un 50%. Obviamente, pues esto impacta a las universidades en términos de las posibilidades de ampliar sus coberturas. Y especialmente lo hace no solamente en ciertos filtros de ingreso, sino también en ciertas zonas donde la conclusión de las secundarias es más problemática, como por ejemplo pueden ser los casos de la zona norte, el Agüetar Caribe, el Agüetar Brunca. O sea, hay desigualdades territoriales. No obstante esta condición estructural tan complicada que tenemos, las universidades públicas han crecido en más de un 45% en los últimos 10 años. Y esto ha sido debido a un esfuerzo extraordinario que las universidades han hecho, especialmente por dotar de becas a los estudiantes. En el caso de las sedes regionales, a más del 80% de los estudiantes. Y hoy tenemos una educación que hay un elemento que quisiera destacar, que es muy interesante, que es que tenemos una importante población que asiste a nuestras universidades que son de primera generación. ¿Verdad? O sea, más del 60% de los estudiantes entre 18 y 24 años son de primera generación. ¿Qué significa? Bueno, que son estudiantes que son los primeros graduados universitarios en sus familias. Y vean ustedes que en la UNED y en la UTN, ese porcentaje supera el 80%. ¿Verdad? Estos graduados se concentran en algunas áreas, como educación, ciencias económicas, pero en realidad están en la mayor parte de las áreas de la oferta educativa. Y también tenemos una importante cantidad de estudiantes maduros. ¿Qué significa eso? Bueno, que son ya estudiantes entre 25 y 65 años. Y esto es un tema también importante porque es también la población que está accediendo a nuestras universidades. Tenemos desafíos importantes en materia de calidad e innovación. Hemos venido, pues la titulación ha seguido su curso de incremento en los últimos años, aunque en los últimos tres años muestra una reducción de esos títulos que se explica especialmente por una reducción en las universidades privadas, que son las que generan más títulos en el país. Hay un desafío importante que es el tema de que mayor oferta no agregó mayor diversidad, no ha agregado mayor diversidad, pese a que hubo una enorme expansión de la oferta universitaria, como todos ustedes saben, en los años 90, donde se expandió especialmente la educación privada. Esa expansión no fue sinónimo de mayor diversificación. Muchas de estas universidades vinieron a hacer ya muchas de las carreras que se impartían en las universidades privadas. Y eso ha hecho que la oferta se concentre en pocas áreas, ¿verdad? La oferta se repite y se concentre en pocas áreas del conocimiento, que apenas un 37% esté ubicado en las áreas de ciencia y tecnología, lo cual pone un desafío para el país para ser enfrente a esa cuarta revolución industrial. También tenemos una oferta que no ha tenido problemas de renovación, especialmente en el sector privado, en cuanto a los planes de estudio. Vean ustedes, en el sector público hemos hecho un esfuerzo importante de innovación, ¿verdad? Ya no estamos en los niveles de la educación superior privada, pero aún seguimos teniendo desafíos importantes en la actualización de ciertos programas de estudio en ciertas áreas, especialmente en áreas como educación, por ejemplo. Y en materia de oferta, a esa gran oferta que existe en el país, más de 1.300 programas, no hemos agregado diversidad. Vean ustedes que en materia de oferta virtual, la pandemia nos sorprende, con 12 maestrías en universidades privadas, 7 licenciaturas y bachilleratos, a la UNED con su enfoque a distancia y a la UTN con un posgrado. O sea que realmente con una oferta mínima para estos tiempos. Y también pues tenemos desafíos en materia de regionalización, como el informe ha planteado, ¿verdad? Ahí necesitamos no solamente ampliar la cobertura, sino también en la calidad en cuanto a los próximos años. Hemos tenido lentos avances en calidad. Vean ustedes que los niveles de acreditación de la calidad se mantienen bajos. Prácticamente, como decíamos, la acreditación se ha concentrado en las universidades públicas, especialmente en el tecnológico y en la UNED, en la Universidad Nacional. ¿Verdad? Esas son las universidades que llevan la delantera en la acreditación. Y bueno, cuando les preguntamos a los estudiantes, cuando hablan de calidad, en qué están pensando, pues ellos piensan en una universidad que les dé los conocimientos adecuados, una oferta actualizada con técnicas y metodologías, y que pues les permita realizar prácticas profesionales, ¿verdad? Y que estén con carreras que tengan ofertas en el mercado. Cuando escogen universidad, prefieren universidades con prestigio, con planes de estudio que les ofrezca facilidades de ingreso, de horarios, de modalidades de enseñanza, por eso la UNED es una de esas universidades, ¿verdad? Y también, pues, facilidades económicas en materia de horarios, acreditación, planes de estudio y laboratorios, y vínculos con otras universidades fuera del país. Cuando los empleadores dicen que es calidad, bueno, están pensando en una educación que brinda habilidades para desempeñarse, conocimientos actualizados, y en general les permite acceder a buenos profesionales. En general, los actores educativos concuerdan que la acreditación, y aquí lo dicen tanto los más críticos a la acreditación, como los que no están con la acreditación, de que es un proceso de aseguramiento válido y necesario. Sin embargo, bueno, el país tiene que hacer avances importantes en los próximos años, porque hay barreras, pero hay que ampliar esa visión de aseguramiento de la calidad a este círculo que se ha señalado, no solamente de la autoevaluación, la acreditación de carreras y de instituciones, al licenciamiento y a la recertificación, a este círculo, digamos, muchísimo más amplio. Y, bueno, la calidad requiere estabilidad en el esfuerzo, reconocimiento social, mejorar y fortalecer la formación de los docentes, ¿verdad?, y introducir cambios continuamente en los procesos de formación. Generalmente estamos como en una tensión permanente, ¿verdad?, en términos de las percepciones de calidad e innovación, como si lo hacemos como una respuesta a la coyuntura, o como cambios en tendencias, o como un proceso continuo, ¿verdad? Siempre estamos como debatiendo esto. Bueno, estábamos en este debate cuando, como todos saben, pues el futuro llegó disfrazado de pandemia, ¿verdad?, y nos cayó un meteorito, ¿verdad?, y de repente, pues, frente a este futuro que llegó disfrazado de pandemia, pues, nos metió al sistema educativo costarricense y al mundo en general en una situación inédita, y pues mandó a un millón doscientos mil estudiantes a sus casas, ¿verdad? Seguramente en los próximos años recordaremos estos tiempos de pandemia como tiempos donde tuvimos mucho desempleo, tuvimos muertes de muchos costarricenses y tuvimos centros educativos cerrados, ¿verdad? Seguramente eso. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia lo que hizo fue justamente interferir o afectar lo más importante del sistema educativo, que es la interacción docente-alumno, ¿verdad?, lo que es el núcleo central de la educación, esa interacción docente-alumno, y pues provocó esta separación, y la única forma de que el acto educativo tenga lugar, pues, ahora en estas condiciones, donde todos estamos en las casas, es de manera virtual, sin embargo, la pandemia nos sorprende con brechas importantes de conectividad, tanto en el sistema preuniversitario como en el sistema universitario. Vean ustedes, en el sistema preuniversitario, mientras el 80% de los jóvenes y niños de los sectores de los hogares más ricos tienen acceso a un internet de calidad en un 80%, para el caso de los niños y jóvenes de los hogares más pobres, es apenas de un 37% de ese acceso, un 48% de esos niños y jóvenes solo acceden a internet por celular, y un 10% no lo hacen de ninguna manera. De tal manera que ya en el 2019, la encuesta de hogares nos decía que teníamos cerca de 418.000 niños y jóvenes que no estaban en condiciones adecuadas para recibir educación a distancia. 186.000 eran de los quintiles más pobres. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es que el piso no está parejo para todos, ¿verdad? Cuando vemos el caso de la educación superior, aquí un poco los jóvenes estaban mejor, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos y comparamos las regiones periféricas o los quintiles de más bajo ingreso, nos damos cuenta que solo la mitad de los que estudian en las universidades tenían acceso a computadora o a un internet de calidad, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, es una situación que, pues, coloca igual en el tema del acceso, hay un, por ejemplo, vean ustedes en este gráfico, un 25% en la periferia de estudiantes universitarios o un 25% de estudiantes universitarios de los quintiles más bajos de ingreso solo acceden a internet por celular, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos un fuerte desafío de equidad, ¿verdad? Y en esta coyuntura no se nos debe olvidar que tenemos un fuerte desafío en materia de equidad, que si no atendemos rápido estas brechas, que nos pueden ampliar las brechas de acceso al conocimiento, podemos ampliar el fracaso y el distanciamiento de la educación de nuestros estudiantes, ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano. Y estamos frente a una situación donde tenemos una generación que ha experimentado interrupciones importantes en menos de dos años. La huelga del 2018, cuatro meses en el caso de la educación preuniversitaria, la salida en 2019 un mes más, y bueno, y ahora con la pandemia un año de no presencialidad. Esto significa que sin acciones rápidas, la desigualdad educativa puede ampliarse. También encontrábamos brechas en materia de los docentes. Muchos docentes sí tienen acceso a computadoras, pero ya en los estudios anteriores, nosotros habíamos hecho prepandemia, identificábamos que, por lo menos en los docentes preuniversitarios, más de un 67% no usaba la computadora para desarrollo profesional. Ahora que hemos entrevistado o obtenido información más actualizada, seguimos encontrando que, en general, hay muy poca, muy pocos de los docentes que hoy están en los colegios y en las escuelas han recibido como parte de la formación inicial en las universidades educación en materia de virtualidad. Y bueno, pues esto también afecta a los docentes universitarios, que no están exentos. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que necesitamos cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia. Y cuando en este foro preguntamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos estratégicos que tienen las universidades? Yo diría que hay cuatro importantes. Ya dije el de equidad. El segundo es apoyar a los niveles preuniversitarios. Esa es una responsabilidad de las universidades públicas, de la educación superior pública, aumentar simultáneamente cobertura y calidad. Tarea complicada, efectivamente en un marco de recursos reducido, pero tenemos que ingeniárnosla, alinear aún más las estrategias de la educación superior con las prioridades nacionales. Y en esta difícil situación fiscal y económica que afecta hoy los recursos del Estado y el gasto de los hogares, es un desafío fundamental instalar una genuina preocupación por la eficiencia y por generar nuevas formas de gestión y establecer prioridades en favor de los estudiantes, yo diría especialmente los más vulnerables. En la respuesta a la pandemia, pues bueno, Costa Rica no ha sido muy distinta al resto del mundo, ¿verdad? Más del 90% de las universidades han reemplazado las instrucciones en el aula por docencia y aprendizaje a distancia, y en Costa Rica igual, ¿verdad? Ahí pues teníamos desarrollos desiguales, ¿verdad? Presencialidad remota con acceso tecnológico en la UNA, igual en la UTN, menos desarrollo en la UCR y el TEC, ¿verdad? Y bueno, teníamos a la UNED como la universidad que desde 1977, por su modelo, uno de los modelos inéditos también en América Latina, junto con otras universidades de la UNED de España y la Open University, pues que venían avanzando en esta línea. Sin embargo, la incorporación de la tecnología para despresencializar el modelo, decíamos, no es nuevo, ¿verdad? Pero el concepto ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? Esa educación virtual deja de incluir la noción a distancia y ahora introduce el uso de la tecnología de información y comunicación para apoyar e impulsar el aprendizaje, muchas formas de integrar las TIC, ¿verdad? Y pues eso es un tema muy importante que hoy nos obliga a hacer una corrida hacia adelante y atender un conjunto de desafíos en la virtualidad post-pandemia, ¿verdad? En términos de los estudiantes, que pues acciones remediales en materia de nuevos ingresos, los laboratorios que no se dieron, cerrar brechas para no exacerbarlas, ¿verdad? Evaluación de los aprendizajes. También desafíos en materia de la capacitación de los docentes en términos de mediación, no es solo el uso de las plataformas. Y, bueno, y otra serie de desafíos que tenemos como el de revisar las normativas, los procedimientos, el presupuesto, la regulación y la calidad de las ofertas virtuales, ¿verdad? Aquí hay que tener, definir criterios de calidad, enfocar esta nueva virtualidad en las necesidades de los estudiantes, desarrollar habilidades blandas, crear comunidad de interacción, etc. Entonces, tenemos una situación que es muy complicada, pero que nos genera a la vez nuevas oportunidades. Y hoy, más que nunca, tenemos que innovar en la adversidad, ¿verdad? Y la educación virtual, pues, nos obliga a actualizar, a la actualización y a la capacitación, a mejorar la infraestructura y la conectividad, a perderle el temor a la tecnología, a promover la autonomía de los estudiantes, a reducir costos del desplazamiento, ¿verdad? Que es una oportunidad para las zonas alejadas y ampliar acceso de calidad y ofrecer oportunidades a quienes trabajan y estudian, ¿verdad? Obviamente, también nos obliga a pensar en los perfiles de formación que vamos a desarrollar frente a la Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad? Un profesional enfocado hacia la solución de problemas, al enfoque de habilidades, al énfasis en el emprendimiento y el manejo de proyectos, ¿verdad? Al uso de las tecnologías, al manejo de idiomas. Una, también desafíos en materia de trabajo colaborativo. El futuro es un futuro de trabajo colaborativo, ¿verdad? Y esto nos implica pensar también en multe, en interdisciplinaridad, mayores sinergias entre la universidad y el sector productivo, alianzas estratégicas y nuevos convenios con esos sectores, cursos intercarreras, programas de internacionalización, colaboración con universidades extranjeras, ¿verdad? Y cambio, obviamente, del modelo de regionalización para fortalecer y aprovechar estas oportunidades y una oferta renovada, ¿verdad? Nuevos cursos, nuevas carreras, certificaciones cortas, diplomados universitarios, programas de educación continua, una diversidad de horarios de clase y flexibilidad curricular, etcétera. Vean ustedes que un recién nacido que nace hoy tendrá en el 2050 30 años, 30 años. Y bueno, ¿y cómo será el 2050? No tenemos respuestas. Por eso, doña Isabel. Me indican los organizadores de la actividad que le vamos a dar un minutito de más. Perfecto. No sabemos cómo será ese futuro del 2050, ¿verdad? Pero sí sabemos que estará integrado por tres elementos claves, inteligencia artificial, biotecnología y big data, ¿verdad? Lo suficiente, como dice Yuval Noah Harari, para cambiar cerebros, cuerpos y mente, ¿verdad? Y en ese sentido, la continuidad y la incertidumbre serán las constantes de esa ecuación del 2050 y, bueno, pues ahí nos toca en este contexto repensar la educación por completo, ¿verdad? Una educación, y voy terminando con esto, que le enseña a nuestros niños, niñas y adolescentes a tener una mayor flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Hoy necesitamos una educación que no siga recargando de contenidos a los estudiantes, sino que realmente avance hacia un aprendizaje significativo. Si ustedes me preguntan y esto para terminar, el futuro de qué está, ¿cuál es la fórmula del futuro? Y la fórmula del futuro es una fórmula en que yo diría tiene que estar conformada de equidad, más equidad, más calidad y más innovación. ¿Cómo definamos el futuro y a dónde queremos estar en el 2030? Es nuestra tarea inmediata en las comunidades universitarias para definir eso y eso significa una gran capacidad de participación, de resiliencia y de inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias a la Máster Román Vega por esta intervención. En este momento vamos a dar el espacio de cinco minutos entre los panelistas para que puedan dar sus comentarios al respecto. Gracias. Muy buenas tardes y me permite Isabel primero saludarlos a todos Don Rodrigo Señor Isabel Señor Nancy gracias por la oportunidad. Definitivamente marcas un panorama disruptivo ¿verdad? pero también marcas un panorama políticamente neutro. Yo quisiera pensar que en esta etapa del desarrollo de la educación superior la educación superior ha pasado o está pasando un conflicto también político y es que está dejando de ser un bien de interés público a convertirse en un bien cada vez más cotizado en el mercado como un bien digamos que se vende y se compra entonces en esa dicotomía ¿cómo cómo afianzar una gobernanza del mercado de la educación superior en la que gane el pueblo de costa rica y no los grandes consorcios empresariales de la educación superior? Esa es como una de las preguntas que creo que que a mí me estaltan de ver tu análisis ¿verdad? porque pareciera muy neutro y muy natural todo lo que está pasando pero a eso hay que meterle el conflicto social que refleja el hecho de que hay algunos que quieren hacer de la educación superior un bien de mercado Un comentario en relación con lo que dice Leiner Isabel que usted mencionaba como un reto el aumento de la cobertura y nos mostraba cómo en relación con los países más desarrollados ha crecido la brecha de cobertura Ahora bien bajo esa dicotomía que dice Don Leiner la educación superior como bien público o como un bien de mercado cómo enfrentar ese crecimiento que requerimos en la cobertura y sobre todo en las regiones más alejadas superando y en ese sentido más bien aspirando a darle muchísimas más oportunidades a las poblaciones que menos han tenido en el pasado La pandemia sin duda nos hace replantearnos todos esos elementos y nos da oportunidades de avanzar en mejoramiento de la cobertura pero con equidad y siendo de más oportunidades para los diferentes sectores Entonces quería también complementar lo que dice Leiner pero viendo esta dicotomía en función del desarrollo futuro entre la educación universitaria pública y la educación universitaria privada Gracias Sí, gracias Bueno, vamos a ver yo creo que no es políticamente neutro cuando el compromiso que tenemos por delante es el tema de la equidad o sea yo creo que ahí la universidad pública pues pone un pie en la discusión nacional sobre el tipo de sociedad que queremos aquí estamos frente a una disyuntiva podemos repetir los errores del pasado cuando pues en conyunturas complicadas se redujo la inversión en educación y bueno y afectamos enormemente la equidad en el país y la distribución de la riqueza y de las oportunidades y obviamente aquí coincido en lo que señalaba Sleiner de que efectivamente pues hay un un mercado universitario cada vez más peleado ¿verdad? Sin embargo yo creo que la la universidad pública como bien público se reafirma en el tanto en cuanto cuál va a ser su respuesta ¿verdad? Si nosotros en este mercado tan diverso pues la la respuesta es hacer más de lo mismo pues obviamente que ahí no vamos a tener muchas posibilidades de 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 movernos tan fácilmente pero si nuestra opuesta es una apuesta por la calidad por un recurso humano de calidad y por ampliar esas oportunidades pues obviamente que ahí sí en la universidad pública se va a reafirmar y va a tener que entrar en esa discusión ahora obviamente tenemos un contexto fiscal complicado ¿verdad? y eso va a implicar que efectivamente las universidades pues tengamos que revisarnos a lo interno ¿verdad? y empezar a generar escenarios de cómo vamos a movernos en ese contexto ¿verdad? obviamente pues vamos a tener que seguir trabajando porque por asegurar los recursos de la educación pública que constitucionalmente le corresponden a nuestras universidades pero bueno dicho esto sabemos que pues los recursos el problema no es no necesariamente que no se quieran dar sino que no hay recursos ¿verdad? y eso pues entonces por eso yo decía que tenemos que instalar una discusión franca ¿verdad? lograr mayor eficiencia ¿verdad? y ver cómo efectivamente revisamos muchas estrategias que en este momento aprovechando justamente la educación virtual vamos a poder tener poder hacer economías de escala ¿verdad? en muchas cosas que antes antes hemos estado negando esas oportunidades digo varias cosas por ejemplo muchas veces hemos señalado en el estado de la educación que hay estudiantes en el sistema educativo público que llevan dos carreras ¿verdad? llevan una en la universidad nacional y otra en la universidad de Costa Rica bueno un estudiante que lleva dos carreras obviamente es un estudiante que le está dejando de dar la oportunidad a otro estudiante ¿verdad? entonces bueno ahí tenemos las decisiones ¿verdad? el estado le financia a usted la primera carrera pero la segunda bueno vamos a ver ¿verdad? el tema ahí es una serie de revisión de revisión de estrategias que vamos a tener que hacer adelante el tema de carreras interuniversitarias hemos hablado mucho sobre el tema de los estudios generales bueno eso debería ser un tema que habría que discutir si podemos hacerlo compartido entre las universidades en fin hay una serie de temas sobre los cuales vamos a tener que entrar en una discusión franca ¿verdad? que busque de la mayor manera de la sí con los mayores esfuerzos de cómo atraemos a esos estudiantes que no hemos logrado atraer que son los más vulnerables sabemos que hay problemas estructurales no todo es un problema de las universidades porque hay un fracaso en secundaria muy fuerte pero también los estudiantes que ya están en las universidades son los que podían estar ¿verdad? pero necesitamos correr esa frontera especialmente por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional ¿verdad? y cómo estamos pensando en desarrollo regional ¿cuál es la oferta que estamos dando? ¿le estamos llegando a estudiantes ahí con la oferta que requieren? bueno ahí hay que revisarlo también muchas gracias a la señora y señores panelistas por sus comentarios seguidamente la participación del señor Leiner Vargas él es doctor en economía catedrático del centro internacional en política económica de la universidad nacional es profesor del doctorado en gobierno y política pública de la UCR profesor del doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del ICAP y profesor invitado en universidades centroamericanas de México y el Caribe así como la universidad de Albuquerque en Dinamarca y de la universidad de Santiago de Compostela en España es especialista en temas de regulación económica innovación y ambiente con particular énfasis en los sectores de infraestructura pública es vicepresidente del CONICIP vicerector de la universidad nacional y director de la maestría fue perdón y director de la maestría en política económica del CINPE de la ONU ha sido consultor del CEPAL UNTAD NUT GIZ BIT Comunidad Económica Europea y el ICAP es columnista del periódico y analista de varios medios de comunicación en temas de economía finanzas públicas y regulación es autor de varios libros y de artículos en revistas científicas académicas y especializadas con ustedes el doctor Pargas muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación cordial por supuesto al señor rector don Rodrigo estimado amigo a Isabel con la que pues tengo el grato placer de compartir una amistad muchos años y el grato placer de volver a estar con usted quiero además agradecerle las autoridades de la revista de la UNED y por supuesto a la UNED y a la facultad de la UNED y Humanidades la oportunidad de conversar sobre este tema yo me tomé la tarea de organizarme así como es mi cerebro muy distinto de como lo hizo también mi estimada amiga y es que yo básicamente lo que voy a tratar de plantearle son cinco grandes reflexiones sobre el tema reflexiones que no están necesariamente sueltas en mi en mi cabeza y que espero que además de dar algunas luces también genere algunas sombras y algunas ocupaciones y preocupaciones de quienes nos acompañan en la en la escucha de este foro quiero decirles que acaba de venirse un aguacero fuerte aquí en este lado del de la Costa Rica del Valle Central así que si voy a tener que usar un poco más alta la voz y no es que sea gritón como dicen algunos sino que es la lluvia la que me está alterando en este momento eh voy a compartirles brevemente la presentación y decirles que básicamente bueno por supuesto es un honor acompañarlos en esto en esta charla el tema de alguna manera le cala a uno hasta los huesos porque eh la verdad para alguien que tiene ya casi 30 años de estar en la educación superior pública y vinculado digamos no solamente eh con el quehacer eh académico sino que ha estado vinculado en la gestión de la universidad en la gestión del sistema nacional de ciencia y tecnología cuando tuve la oportunidad de de trabajar en el en el CONICIP en donde también he tenido la 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 gran grata tarea de compartir con gente eh como Rodrigo y otros especialistas en el tema eh pues de alguna manera como que lo pone a uno de verdad eh a hacer una reflexión profunda de lo que nosotros somos hoy de lo que la universidad pública es pero sobre todo de la tarea que tiene de cara a la Costa Rica del 2050 eh porque pensar la Costa Rica del 2030 ya se nos queda corta en relación con los desafíos que enfrentamos y en relación con las características digamos que hoy tenemos en el sector educativo yo quisiera empezar por una primera reflexión y es alrededor del tema de la pertinencia universitario eh y en particular en ese trabajo universitario la necesidad de mantener una gobernanza universitaria que permita garantizar una independencia de la universidad de los poderes tácticos de corto plazo que domina eh el Estado y que dominan digamos la gestión pública eh de corto plazo si hay algo que ha caracterizado digamos a la universidad costarricense y que le ha permitido ser lo que lo que es realmente lo que ha sido ha sido precisamente esta entre la función de la universidad y la función gubernamental nosotros no somos una instancia más pública del gobierno de turno y esto quizás aunque suene muy eh un poco eh petulante dirían algunos un poco extraordinario dirían otros un poco extraño para algunas de las eh entidades eh internacionales es fundamental para comprender lo que como visión le dio la constituyente a la universidad pública la universidad pública en realidad es un puente entre la Costa Rica y la Costa Rica de mañana y tiene que entenderse en esa función particular y esta tensión de permanente este conflicto entre lo que quiere el gobierno de turno y lo que quiere la sociedad costarricense pensado y repensado desde la universidad es fundamental eh no es un tema que se pueda de alguna manera resolver suavemente porque los intereses siempre van a estar en apropiarse de la universidad y convertirla en un instrumento eh público de corto plazo de poder de alguna manera resolver lo que no puede resolver el gobierno en algunos ámbitos y sobre todo de intervenir eh políticamente la universidad pero también obliga y plantea una verdadera transformación en la gobernanza de la universidad pública en los mecanismos de definición de prioridades de la asignación presupuestaria en la determinación de las agendas de investigación de las universidades públicas en la ubicación de las áreas geográficas y las prioridades de extensión o de acción social que tienen las universidades y por supuesto de alguna manera en la función primordial o básica de la docencia universitaria la pertinencia por supuesto de la universidad tiene que estar asociada en esa permanente reflexión sobre lo que requiere la sociedad costarricense y esta definición de la sociedad costarricense tiene que ser muy respetuosa de la misión y de la visión que se le dio a la universidad en la constitución de la república yo he insistido en los debates sobre este tema que es fundamental que si alguien quiere cambiar la universidad en sus funciones y en su forma de hacer las cosas tiene necesariamente que replantearse un cambio en la constitución pero que mientras en la constitución sigue existiendo ese capítulo que le asigna a la universidad una particular un particular rol en el que hacer debe de mantenerse firme al interior de las universidades públicas y por supuesto al interior del CONARE este este trabajo de diseño de la agenda país de la agenda de hacia donde vamos coordinando con las autoridades de gobierno de turno pero dejando claro que la dimensión y la preocupación de la universidad va más allá de esa agenda de corto plazo de un gobierno esta interpretación sobre la pertinencia del trabajo es lo que le ha permitido a la universidad pública en todas las universidades no sólo en la UNED sino en la universidad de Costa Rica en el tecnológico en la UNA y ahora en la hija menor la universidad técnica nacional repensar grandes áreas que hacer productivo o del que hacer de la sociedad en distintos ámbitos ya sean las ciencias sociales en las ciencias naturales o en las tecnologías e ingenierías y darle al país soluciones de 30 40 años plazo que cuando se miran en el tiempo se dicen bueno cómo es que nosotros si lo hicimos y cómo es que los otros proyectos países otros proyectos universitarios públicos no lo lograron lograr sostener eso para mí desde mi punto de vista es un tema fundamental en el presente pero este desafío sigue y está en riesgo en el futuro porque la agenda pareciera estar más ligada a las ocupaciones y preocupaciones de ciertos actores de la sociedad que de la sociedad en sí misma la captura del estado por ciertos sectores sobre todo con una preocupación más hacia el capital sectores empresariales podría terminar minando las posibilidades de la universidad de enfrentar con acierto los desafíos de mediano y largo plazo de construcción de un país más democrático un país más inclusivo un país por supuesto mejor educado y con competencias acordes al siglo en el que nos ha tocado vivir entonces este tema de la pertinencia yo no lo tengo resuelto es que yo pueda darles a ustedes en esta presentación una lista de 10 cosas que deberían hacer las universidades públicas para mantener esta esta condición pero sí creo que hay que hacer una reflexión que va más allá de la agenda OSD de mejores prácticas o de la agenda de cortísimo plazo de resolver los temas tecnológicos de conectividad o de accesibilidad en el sistema educativo cosas que son importantes pero que van de alguna manera y tienen que estar atadas a ese repensar permanente de la agenda de la sociedad costarricense que queremos diseñar para el futuro del país un segundo tema y casi que saltando diametralmente es el tema de la calidad me parece que en materia de la calidad el trabajo tiene que traspasar la barrera de la formalización de la calidad la calidad si bien es cierto en docencia o en algunos aspectos de la investigación pasa por la etapa de la acreditación no es necesariamente y exclusivamente la acreditación lo que nos asegura la calidad de la oferta académica entendiendo por academia por supuesto los elementos del conglomerado universitario la investigación la extensión la docencia y la producción o la acción social como le llaman en algunas universidades a la etapa de la extensión este tema es trascendental porque si nosotros ubicamos la calidad solamente en uno de los componentes de la oferta académica digamos la docencia podemos perder de vista la importancia que tiene el resto del ecosistema universitario del funcionamiento de la universidad en precisamente darle a los costarricenses una universidad pública de calidad y por eso el gran riesgo en este segmento es que nosotros nos vayamos con la finca de corto plazo de pretender imitar o simular algunas universidades de centro comercial algunas universidades de garaje o algunas universidades que creen que porque tienen una cocina muy buena para un restaurante pueden darle a los universitarios a los estudiantes una oferta académica de calidad la formación de un ser humano en todas sus etapas y particularmente en la etapa universitaria requiere de profundizar en aspectos de investigación en incorporar a esos estudiantes en las labores de extensión o de acción social y en vincular en muchas de las áreas del conocimiento a los estudiantes en la producción misma del quehacer de la universidad de tal manera que no se puede disasociar la calidad de la integralidad del conocimiento que se genera en las universidades analizar la calidad por compartimentos puede llevarnos a un peligroso camino de desnaturalización del quehacer universitario público y sobre todo para los que se ocupan de de alguna manera difamar el quehacer de la universidad en materia de costos es fundamental que la universidad pública mantenga este componente de ecosistema donde funciona donde algunas universidades pueden tener ventajas de apropiarse o de vincularse o de articularse entre sí pero que el sistema de educación pública requiere tener esos balances entre docencia investigación extensión y producción dentro de la universidad eso es un tema en sí mismo que daría para reflexionar muchos minutos pero yo quisiera dejarlo más como una digamos como una preocupación alrededor de el quehacer futuro de la universidad y que no se puede pensar la universidad lo digo en compartimentos a pesar de que la calidad se puede dosificar y medir en esos compartimentos son elementos que están intrínsecos y que se interrelacionan entre sí y yo diría que hoy la calidad del sistema educativo superior de la universidad pública como conglomerado de universidades es mucho más que la calidad de cada una de las universidades públicas y esa colaboración es esencial para mejorar esa calidad y para mantenerla como una base competitiva porque aún y doña Isabel seguramente no me va a dejar mentir aún hoy a pesar de los avatares en que nos enfrentamos en la relación con el sector privado los empleadores siguen reconociendo en la universidad pública un plus adicional de la formación en educación terciaria que no se reconoce en las universidades privadas o que es una especie de digamos eslabón perdido en algunas de ellas sobre todo en las más pequeñas empresas digamos de educación superior privada tercer tema la tercera gran reflexión a la que quisiera pues invitarlos por más que darles una una lección y por eso me gustó mucho el cuadrito amarillo porque es básicamente un llamado de atención más que una intención de decir aquí tengo la verdad es el papel creciente de la tecnología y las implicaciones de carácter ético laboral y de gestión de los recursos y aquí tenemos que ser total y absolutamente honestos pareciera que todo está tranquilo en el alta mar lo digo como una frase simbólica pero debajo de esa tranquilidad en el agua digamos del mar está en ebullición un descontento enorme de nuestra población universitaria de nuestros estudiantes de las familias y empresas de nuestras comunidades que recibían nuestros proyectos de extensión e inclusive de los actores que están vinculados a nuestros laboratorios de investigación no basta solo con decir que hoy están cerradas las aulas y que la transferencia de conocimiento se da medianamente a través de plataformas tecnológicas algunas universidades con más éxito que otras algunas universidades con más experiencia que otras en cuenta y por supuesto reconociendo el trabajo de avanzada que la UNED por su metodología de enseñanza tiene y ha tenido en el pasado que le da una ventaja comparativa mayor para aproximarse a un fenómeno digamos de pandemia en el cual literalmente y con honestidad el resto de las universidades no estábamos preparados para enfrentar y aquí el gran tema es cómo abordar esta realidad nueva que enfrentamos generando de esto una ventaja y no creando con esto un obstáculo pero principio hay que reconocer que en este primer año son mucho más grises que blancos lo que ha salido de la universidad pública y ojo que probablemente esos grises son mucho más grises si evaluáramos lo que ha salido de las casas de enseñanza superior privadas del país es un gran reto para el mundo para el planeta el poder convertir el trabajo cotidiano de relación profesor estudiante de relación comunidad extensionista de relación investigador empresa a través de plataformas o de medios tecnológicos y ese camino no es fácil no está recorrido ni siquiera en un 30 o un 40 por ciento no estamos haciendo la tarea del todo bien tampoco la estamos haciendo tan mal pero el reconocimiento de la brecha que existe entre lo que estamos haciendo y lo que podríamos o deberíamos hacer es un tema que debe plantearse con toda transparencia al igual no es un tema exclusivamente tecnológico es un tema de transformación de la gestión universitaria del apoyo administrativo de la universidad es un tema también de transformación de nuestros departamentos académicos como el departamento de la biblioteca o el departamento del registro universitario con permiso me indican que le vamos a dar un minutito de más la cuarta la cuarta el cuarto tema es la crisis sanitaria y económica y los posibles efectos en la dinámica de funcionamiento de las universidades y aquí nada más dejo el reto para don Rodrigo que sé que conoce bien este tema y es que una cosa es negociar un acuerdo en el papel y otra cosa es que el Estado pueda valer o hacer valer ese acuerdo en la realidad ahí hay una gran diferencia entre lo que firmamos como acuerdo del FES y lo que se pueda dar realmente el próximo año y años futuros y finalizo con esto para dejarlo y no dejarlas pendientes y me disculpo por ser tan extenso en la evolución del mercado de trabajo y las implicaciones en la formación de los seres humanos del futuro aquí tal vez a través de la interacción en los próximos minutos les podría dejar alguna idea sobre esta reflexión que me parece también hay que hacer de cara al futuro de la universidad muchísimas gracias gracias al doctor Vargas por su participación en este foro a partir de este momento abrimos el espacio entre las distinguidas personas expositoras para que puedan hacer sus comentarios en un plazo de cinco minutitos bueno si me dejan comenzar quiero recetar uno de los puntos que don Leiner mencionaba particularmente el primero vinculado con la autonomía la autonomía universitaria un tema que ha estado en la palestra pública durante los últimos años con sectores de interés cuestionando un día y otro tratando de decir que eso nos convierte en islas dentro del estado y sin nunca tomar en cuenta el valor que realmente ha tenido la autonomía en la construcción de la sociedad democrática nuestra la autonomía no solo es importante para la universidad sino que la autonomía universitaria es importante para la sociedad en general tal vez hemos fallado en poder transmitir este mensaje a los diferentes sectores de la comunidad nacional pero eso no significa que podamos o debamos en ningún momento renunciar a ese principio principio sobre el cual se sostiene como bien decía Leiner el funcionamiento la gobernanza para que las universidades cumplan las funciones que le corresponden en nuestra sociedad las aspiraciones que una sociedad como la costarricense tiene para con las universidades públicas desde ese punto de vista pues quería resaltar mucho este tema me parece que es absolutamente pertinente en la visualización de ese de esa educación superior del presente y del futuro como es el tema que nos convoca ahora y yo quería en esta reflexión que planteas Leiner estoy totalmente de acuerdo que la universidad debe ser totalmente pues crítica no siempre la crítica es bien recibida por los sectores sociales pero también la sociedad puede ser crítica con las universidades y a veces estamos un poco enconchados es decir en este marco de discusión y a propósito de lo que estabas señalando de los desafíos que tenemos hacia el 2050 que totalmente coincido lo que decía era que un niño que nace hoy tendrá en el 2050 30 años ojo en el 2050 no era no no ya estaremos ya estaremos alimentando la tierra seremos otra forma de energía cuál es el modelo cuál es en tu criterio los componentes que debería de tener ese modelo de gestión universitaria para hacer frente a los desafíos del siglo 21 del siglo 21 y del 2050 porque aquí la gran pregunta es si con el con la forma de gestión del siglo pasado vamos a poder hacer frente al siglo 21 y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a repensar nuestras formas de gestión y bueno obviamente este entorno virtual no es obviamente la tecnología por la tecnología pero nos da muchas oportunidades pero podemos enfrentar los desafíos del 2050 con una gestión que haga más de lo mismo una gobernanza que haga más de lo mismo vamos a tener que organizar otro foro para contestarte la pregunta pero yo diría que voy a estar primero en la reflexión tuya tiene que ser un modelo más flexible tiene que ser un modelo más democrático tiene que ser un modelo innovador desde el punto de vista de permitir el espacio a la creatividad de nuevas cosas en la universidad más rápido y tiene que ser un modelo por resultados y ahí si revisas los anaqueles del 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 CONARE cuando fui vicerector insistí muchísimo en que las universidades tienen que medirse en el conjunto por resultados e impacto y no por este por insumos ¿verdad? este porque somos un país muy dado a medirnos por insumos y no medirnos por resultados pero esa es una tarea que se hace adentro que se hace desde adentro a veces cuesta mucho porque se es muy comprendido cuando se le pide a la gente este tipo de cosas y por supuesto la reflexión de don Rodrigo es crucial el tema es total y absolutamente un tema de agenda de una autoridad como es un rector y por supuesto entendido en el marco país pero es muy mal comprendido por el país si nosotros hubiésemos dejado a las autoridades de turno la conducción de las universidades públicas hace 10 15 años no tendríamos los éxitos que tenemos en muchos ámbitos del conocimiento que hoy en día nos hacen restregarnos de cara a la comunidad internacional en los ámbitos en donde tenemos éxito y le aseguro que tendríamos peores resultados en los ámbitos donde hoy también tenemos que reconocer Isabel con toda tranquilidad yo lo he hecho es más creo que algunas veces incomprendido al interior de la universidad porque soy el primero en reconocer que la universidad tiene grandes desaciertos en materia sobre todo de gestión de buroclatización de exceso digamos complacencia con determinados temas tal vez hasta sindicales en algunos casos ¿verdad? que tenemos que corregir para poder de alguna manera lavarnos la cara con la sociedad costarricense pero que lo uno lo primero no quita lo otro es decir es fundamental y yo creo que ha sido un éxito del constituyente del 49 el haberle dado esa garantía al país de tener una universidad que piensa la sociedad costarricense por encima del gobierno de todos gracias nuevamente muchas gracias a los tres y en este momento tengo el gusto de presentar al señor Rodrigo Arias Camacho él es máster en administración de negocios de la Soldier Illinois University de Estados Unidos actualmente cursando un doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano en administración pública y CAP tiene una licenciatura y bachillerato en administración pública de la Universidad de Costa Rica ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica del Tecnológico de Costa Rica y también de la UNED tiene larga experiencia en la UNED desde el año 1985 donde ha sido profesor director de la Escuela de Ciencias de la Administración vicerector ejecutivo miembro externo del Consejo Universitario y miembro del Consejo Editorial de la UNED fue rector de la UNED del periodo 1999 al 2009 y actualmente rector en función hasta el año 2024 ha sido parte importante de otras instituciones nacionales como en la Dirección Nacional del Control de Propaganda fue presidente ejecutivo del Radio y Televisión de Costa Rica director general del Centro Nacional de Alta Tecnología Senat oficial encargado de presupuesto Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del CONICID y además ha sido presidente del Consejo Nacional de Rectores y miembro del Consejo Director del CONICID también ha sido miembro del Consejo Ejecutivo del SINAR así como representante en importantes organizaciones internacionales como la AIESAT CREAT y el SUCA dentro de sus múltiples actividades profesionales ha tenido un fuerte activismo en organizaciones comunales como por ejemplo la Comisión Mixta de Televisión Digital en el Cantón de Barba como síndico y ha participado también en otras asociaciones comunales sin más preámbulo el Máster Arias Camacho Muchas gracias Nancy Un cordial saludo a doña Isabel a don Leiner agradecimiento a Floreni por la invitación para que participara en esta actividad con motivo de los 20 años de la revista Espiga saludo extensivo a todos los miembros del Consejo Editorial de esta revista no es sencillo mantener una revista a lo largo del tiempo y ellos lo han hecho con mucho esfuerzo y con muchísima calidad a lo largo de los años voy a compartir algunas reflexiones en relación con el tema que nos convoca precisamente quería comenzar por hacer algunos comentarios en relación con el mismo título de este foro presente y futuro presente y futuro entonces yo me preguntaba por qué no pusimos pasado y me parece que es muy importante que no hayamos puesto pasado porque la educación que teníamos antes de este año no volverá el mundo cambió cambia permanentemente a partir de todos los fenómenos que se han suscitado en el año 2020 y por eso no podemos con añoranza pensar en aquellas características de la educación que teníamos antes de la pandemia educación que si bien nos daba resultados en muchos campos del conocimiento que había sentado bases para el crecimiento de las sociedades también en el caso de Costa Rica teníamos una educación un sistema educativo identificado por grandes asimetrías por brechas en el acceso al conocimiento por brechas en el acceso a las oportunidades por una gran cantidad de desigualdades que nos llevaban a condiciones distintas entre el área central del país y las regiones periféricas o dentro de las mismas regiones en muchos casos entonces no podríamos hablar más de ese pasado creo que por las razones que sean en este momento existe dentro de la crisis una oportunidad para reconstruir para reconstruir el país pero para reconstruir específicamente en el tema que estamos hablando nuestros sistemas educativos en todos los niveles también en el universitario ahora bien cómo repensar el futuro de la educación universitaria yo he venido planteando desde antes que tenemos una guía universal una guía que parte de los ODS los Objetivos del Desarrollo Sostenible y particularmente de las aspiraciones que se derivan del cuarto que tiene que ver con la educación donde se nos dice que los sistemas educativos para el mundo moderno para esta tercera década del nuevo milenio del nuevo siglo deben estar identificados por cuatro cimientos porque sean sistemas educativos más inclusivos sean sistemas educativos equitativos sean sistemas educativos de calidad y sean sistemas educativos con oportunidades a lo largo de toda la vida como bien decía don Leiner hace un rato el horizonte al 30 al año 2030 es muy corto y tenemos que extenderlo más allá estas mismas aspiraciones en el año 2030 y nos obligan a seguir avanzando en la construcción de estos sistemas educativos que respondan a estas variables y tenemos que hacerlo a partir de todo lo que ha sucedido en el año 2020 de ese meteorito que nos decía Isabel que viene a hacer una disrupción en la humanidad que viene a cambiar absolutamente todos los campos de las personas a partir de este año y también en la educación lo mismo que en el trabajo de igual forma una actividad como esta antes hubiera sido una actividad presencial en algún salón algún lugar grande con mucho público y ahora la estamos haciendo pues aprovechando las tecnologías que estaban ahí quizás no las volvíamos a ver pero que nos permitían responder a situaciones como las que se han presentado en este año tan retador de tantos desafíos para la humanidad y tantos desafíos para las universidades y para todas las instituciones educativas en este año pues un millón doscientos mil personas nos mencionaba Isabel que han salido de las aulas presenciales en Costa Rica mil doscientos millones dice la UNESCO que han salido de las aulas en el mundo ciento sesenta millones de estudiantes de escuela colegio universidad en América Latina y el Caribe han dejado la asistencia a las clases presenciales tenemos escuelas colegios universidades identificados en este momento por aulas vacías por comedores vacíos por laboratorios sin usar y hemos tenido que buscar otros mecanismos para proseguir con las diferentes actividades del trabajo de la docencia y de la vida en general hoy en día nuestras casas nuestros cuartos comedores balcones azoteas se han convertido en oficinas y se han convertido en aulas hoy en cada casa tenemos una aula y a veces varias simultáneamente en cada casa tenemos distintos lugares de trabajo y todas estas consecuencias del distanciamiento social al que nos obliga la pandemia vienen a decirnos que ese pasado ya no puede volver sino que tenemos que visualizar el futuro pensando en la consolidación de muchos de estos cambios que se han dado para aprovecharlos en función de alcanzar o de materializar de mejor manera esos objetivos universales de contar con sistemas educativos más inclusivos de más calidad más equitativos y que abran oportunidades a lo largo de todo el tiempo yo siempre he mencionado aquí en la UNED que en un continuo que podríamos hacer entre la educación presencial pura y la educación a distancia pura las universidades no nos colocamos en ninguno de los dos extremos siempre estamos en algún punto de ese continuo algunos como la UNED obviamente tenemos que estar un poco más adelante digamos hacia el extremo derecho porque nos obliga a responder a la naturaleza de esa educación que por definición es una educación mediatizada en el sentido que usa medios para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes para cumplir con una aspiración que toda la vida inspiraba el trabajo de quienes estábamos en una universidad a distancia como era lograr que las personas estudiantes pudieran aprender en cualquier momento y en cualquier lugar en todo momento y en todo lugar y para eso pues a lo largo de las décadas se han buscado diferentes estrategias educativas desde la producción de materiales educativos como podía ser el libro complementados con tutorías telefónicas o tutorías presenciales de tutores trasladándose a los diferentes territorios del país hasta la incorporación posterior de lo que otras tecnologías nos posibilitaban hasta llegar a un escenario de este siglo XXI donde se comienzan a incorporar de manera intensiva las tecnologías digitales tecnologías digitales que hoy en día han servido de respuesta para ese presente de la educación de la educación en general de la educación universitaria en particular donde bajo diferentes denominaciones ya sea clases remotas docencia remota educación tecnologizada en fin he escuchado una gran cantidad de términos para referirse a lo que no son clases presenciales y también con la diferencia de aquellos que las dan en vivo o las que las hacen asimétricas las que las hacen asincrónicas sincrónicas o asincrónicas en vivo guardadas para que luego el estudiante las aproveche en todo este proceso de transformaciones significativas profundas la tecnología ha venido a cumplir un papel central desde ese punto de vista es entonces uno o una de las variables fundamentales para que alcancemos esos grandes cuatro objetivos que nos plantea la agenda 2030 y podríamos decir agenda 2040 2050 porque siempre necesitaremos aspirar a sistemas educativos más inclusivos de mayor calidad equitativos y con oportunidades para siempre a lo largo de toda la vida entonces pensemos en que la incorporación de estas herramientas vienen también a darnos la posibilidad de desarrollar sistemas educativos que se identifiquen por una mayor flexibilidad por la posibilidad de una mayor diversificación que también es uno de los peros que el estado de la educación mencionaba para el sistema educativo universitario informe que había hecho relevancia a este punto de sistemas educativos entonces más flexibles más más este orientados a facilitar la diversificación más innovadores y que nos permitan cerrar esas brechas en el desarrollo del acceso al conocimiento entonces vean que con la tecnología a diferencia de lo que podría haberse pensado hace un tiempo la tecnología nos da la oportunidad de cerrar brechas y por eso la tecnología como también decía muy bien don Leiner tiene que ser uno de esos elementos consustanciales que acompañan los procesos educativos que ayudan a llevar adelante los modelos educativos con el propósito de alcanzar esos grandes objetivos que se esperan hoy en día dentro de ellos pues obviamente si como país queremos cerrar brechas en el acceso al conocimiento necesitamos un sistema más inclusivo la tecnología debe ser un factor elemental consustancial de esa nueva realidad que debemos de construir a partir de ahora y para ello ocupamos que el país responda a una serie de requerimientos que ahora también la pandemia nos demostró que no es lo que pensábamos no teníamos la conectividad que creíamos tener más bien al contrario se han evidenciado las grandes brechas en la en el acceso a la conectividad no teníamos una sociedad tan digitalizada como algunos pensábamos sino que teníamos una sociedad usuaria quizás de redes sociales pero no de uso de la tecnología con otros propósitos como para el trabajo o para la educación ahora obviamente en poco tiempo se han hecho grandes transformaciones para responder a la coyuntura particular de este año pero eso no es ni será suficiente para lo que la sociedad ocupa en los años venideros ocupamos por lo tanto personas empecemos por el cuerpo docente de las universidades que pueda utilizar de la mejor manera posible todas esas herramientas que el desarrollo tecnológico pone a nuestra disposición y aquí con una gran variedad porque de igual forma se puede usar un tipo de plataforma u otra pero la persona docente el profesor o la profesora debe de haber desarrollado las competencias digitales que esta nueva modalidad exige y eso independientemente de que sea una universidad como la nuestra distancia o una universidad presencial tradicional como nosotros mencionábamos antes de este año porque ninguna volverá a ser de la misma manera ahora el uso de estas herramientas viene a abrirle las oportunidades a todas las universidades de mejorar su propia gestión de cómo las labores que se lleven adelante dentro de los diferentes campos universitarios obviamente en el caso de la UNED en el caso de una universidad como la nuestra pues nos obliga a consolidar los cambios que se han se han fundado en este año que ya tenían una base pero que las circunstancias nos obligaron a hacer un cambio generalizado donde el reto de estos años venideros es consolidarlo profundizarlo mejorarlo perfeccionarlo con el propósito de responder a los grandes desafíos en nuestra sociedad hablamos y quería dedicarme estos minutos que faltan a pensar en el cómo de cada uno de sus grandes objetivos porque en la agenda de los ODS en la agenda 2030 en la educación podríamos decir que hay un qué que ya está definido para las sociedades que ocupamos ocupamos esos sistemas educativos inclusivos de calidad equitativos y con oportunidades para siempre para toda la vida ahora bien cómo lo vamos a hacer y en el cómo no hay respuestas definitivas menos en un tiempo de tanta incertidumbre como el que vivimos hoy en día ya antes de la pandemia decíamos que el cambio era la variable por excelencia que identificaba el funcionamiento de la humanidad el funcionamiento de todas las instituciones la operación o la gestión de las instituciones educativas decía la UNESCO allá en 1999 en el encuentro mundial que se realizó que el cambio del nuevo siglo del nuevo milenio imponía retos como nunca antes a las instituciones de educación superior no se prevedía algo como lo que iba a pasar 20 años después donde entonces los retos se han intensificado se han aumentado a parámetros que quizás no se habían pensado en aquel tiempo pero que entonces nos obligan hoy en día con la guía de esos grandes propósitos derivados de la agenda 2030 a pensar en el cómo y entonces pensemos cómo en nuestro país nosotros podemos avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y entonces tenemos que comenzar a desarrollar cuáles son los elementos que identificarían ese sistema más inclusivo para encontrar el cómo hacerlo y el cómo hacerlo pasa por algunas dentro del sector público por algunos acuerdos que tienen que darse impostergablemente desde el seno del CONARE como el trabajo conjunto el verdadero trabajo interuniversitario la consolidación de un sistema universitario público única manera mediante la cual entonces sumando las competencias las capacidades de cada una de las universidades estatales en nuestro país podemos multiplicar las oportunidades que creamos para el resto de la población y sobre todo de la población de las zonas más alejadas solamente tenemos esfuerzos y si al mismo tiempo hacemos un uso inteligente de las posibilidades que el mundo que el desarrollo de la humanidad pone a nuestra disposición podremos ir respondiendo a esos desafíos de este tiempo a esos desafíos mayúsculos que la pandemia pone de frente a los que debemos de encontrar la respuesta de igual forma si pensáramos en cómo hacer un modelo más equitativo tenemos que pensar también de qué manera estas circunstancias diferentes que nos han venido a cambiar la vida en el año 2020 nos dan bases a pesar de la crisis para repensar las maneras mediante las cuales debamos de buscar mayores oportunidades para todas las personas y eso no será posible si no tenemos mayor conectividad la conectividad generalizada del ancho de banda que se requiere para subir y para bajar datos es indispensable para tener acceso a un derecho humano fundamental como la educación hoy en día la conectividad pasa a ser un elemento consustancial para materializar el acceso a un derecho humano como la educación y en la educación superior de manera muy importante por las oportunidades que desde las universidades podemos abrir para la actualización permanente de las diferentes personas en todo el país en todos los niveles desde lo que es la actualización profesional hasta lo que son las posibilidades de capacitación y de extensión o acción social que pueden llevarse adelante a los diferentes territorios la mejor manera probablemente en la cual esto se pueda hacer en el futuro es mediante las facilidades en cada una de nuestras instalaciones abiertas a las comunidades mediante los recursos educativos abiertos que permitan a todas las personas accesar a oportunidades permanentes de aprendizaje que puedan llevarse adelante por las personas donde sea que se encuentren de nuevo esto no sería posible si no tenemos la conectividad que se requiere y pasa a ser un elemento clave para materializar esas aspiraciones de nuestra sociedad a la cual tenemos que dar respuesta las universidades calidad es otro de esos elementos aspiracionales que tienen que mantenerse concuerdo plenamente con lo que va más allá de la calidad por departamentos o por programas es algo inherente a cada una de las instituciones que tienen que buscarlo de manera creciente en los próximos años las sociedades son cada vez más exigentes y nosotros en ese sentido debemos de responder a las exigencias del tiempo en el que nos desenvolvemos en fin creo que estos cuatro cimientos de los ODS en el cuarto de los objetivos que es el dedicado a la educación nos dan un norte de por dónde avanzar la hoja de ruta tenemos que irla construyendo a lo largo de estos próximos años y girando en el caso de las universidades alrededor de algunos principios que tienen que identificar nuestro quehacer uno obviamente el respeto la defensa y la gestión de la autonomía universitaria como tal el otro es el financiamiento requerido para cumplir con los propósitos que se esperan de la universidad una de esas aspiraciones a la que tenemos que seguirle dando énfasis es el aumento de la cobertura como bien decía Isabel al inicio de su presentación la brecha con los países desarrollados se ha venido acrecentando y si no tenemos más recursos para cerrar esa brecha va a ser difícil que entonces podamos ir al nivel que se espera en el desarrollo de nuestra sociedad obviamente eso implica también hacer un uso inteligente y complementario de las posibilidades y competencias de cada una de las instituciones de educación superior en nuestro medio la responsabilidad social la responsabilidad con los diferentes sectores de la comunidad la sostenibilidad como un principio inherente tanto en el campo ambiental como en el social como en el financiero son algunos de esos elementos que tienen que acompañarnos en la reconstrucción de la sociedad en general en la reconstrucción de los sistemas educativos y particularmente en la construcción de un sistema universitario público que pueda darle respuestas más aceptadas más pertinentes más amplias a las diferentes necesidades de nuestras poblaciones en todo en todo el país muchísimas gracias por su atención quedaron 25 segundos muchísimas gracias al máster el único que se portó bien en este momento vamos a abrir el espacio de los cinco minutitos para yo quería dos comentarios totalmente de acuerdo con los principios que usted plantea me parece que en materia de equidad esta coyuntura nos abre grandes oportunidades para aumentar esa cobertura bueno de hecho ya la misma universidad estatal de distancia ha venido experimentando un incremento en su matrícula y eso pues lo que refleja es que con los mismos recursos podemos pues ir cubriendo también esos desafíos que tenemos y además por decisiones internas de las universidades el otro día que le escuchaba usted señalaba que la UNED pues decidió dar matrícula gratuita a todos aquellos estudiantes que accedían al bono proteger bueno eso me parece que es efectivamente una un claro no solamente una clara decisión de una universidad comprometida con el país sino que con medidas que se salen de la caja ¿verdad? o sea no es pedir más plata sino es pues realmente pues con los recursos disponibles abrir esas oportunidades yo quería preguntarle alrededor del tema de lo que usted habla de la flexibilidad de la flexibilidad en la oferta educativa el otro día en esta semana se presentó el informe mundial de la OECD sobre el impacto del COVID en educación y era interesante porque en ese informe se señalaba que en Gran Bretaña a propósito del impacto del COVID en las universidades cuando hicieron una encuesta una mayoría más del 55% de los estudiantes estaban valorando modificar sus opciones de carrera ¿verdad? y unos tres cuartas partes de los entrevistados estaban pues mucho repensando sus propias calificaciones y haciendo un fuerte énfasis en el tema de la educación continua a mí me parece que eso es un aspecto importantísimo el tema de cómo porque el país tiene una necesidad muy fuerte no solamente de actualización de la fuerza de trabajo que ya está en el mercado laboral y que necesita estarse actualizando entonces en materia de educación continua ve usted a la universidad en los próximos años haciendo esa corrida hacia adelante de una oferta de educación continua más agresiva ¿verdad? que realmente tenga esas oportunidades y finalmente en el tema de la educación a distancia usted decía bueno hay una diferencia entre educación a distancia y educación virtual ¿verdad? quizá la mayor diferencia bueno es porque no podemos trasladar el enfoque tradicional a veces de transmisión de contenidos porque la educación virtual es muchísimo más que eso yo creo que ahí también hay grandes desafíos en términos que tenemos a los docentes para hacer esa corrida hacia adelante yo quisiera nada más lanzarle una pregunta conociendo un poco el entorno de la discusión de la educación superior en los últimos años se ha venido descubriendo una creciente necesidad de orientar los sistemas públicos hacia las famosas carreras externas o las carreras científico orientadas estando aquí en la facultad de ciencias sociales y humanidades de la UNED pierde importancia las humanidades y las ciencias sociales en el mundo del siglo 21 o más bien nos invita a redefinir el quehacer de las ciencias sociales y de las humanidades y las artes y otras tantas áreas del quehacer universitario que se han venido subsumiendo en este debate tecnocentrista que hemos tenido lo digo porque yo todavía no me trago ese ese cuento personal de algunos de que el futuro de los países está en invertir todos sus huevos poner todos sus huevos en la canasta científico tecnológica pregunta muchas gracias isabel la necesidad de ampliar la oferta educativa va más allá de las carreras necesitamos carreras renovadas actualizadas con una valoración de pertinencia que respondan a los requerimientos de hoy que anticipen los requerimientos de mañana pero esa no es la única ampliación de la oferta académica de las universidades tenemos que pensar también que parte de esa oferta académica está centrada en las posibilidades de educación continua para muchos sectores de la población incluso para algunos que nunca tuvieron posibilidades de acceso a la universidad con los datos que usted mostraba de toda la población que difícilmente termina la secundaria tenemos cientos de miles de personas que sin embargo a pesar de que no terminaran el colegio pueden accesar a algún tipo de programas que las universidades puedan ofrecerles y que hoy en día además tienen que estar basados en un uso de todas estas tecnologías hasta antes de este año siempre decíamos que había algún temor en usar la tecnología para aprender y quienes entraban a la UNED pues nosotros lo veíamos con nuestras poblaciones estudiantiles y era parte de ese proceso que tenía que irse dando paulatinamente este año tenemos un millón doscientas mil personas estudiando desde las casas usando unas u otras tecnologías incluso un día esto me decía el rector de una universidad presencial me dice que tirada ahora los estudiantes ya no quieren volver a las clases que hacemos con las residencias y es que eso es nada más un comentario que responde a una necesidad de revisión y transformación que todos tenemos en el desarrollo de la gestión de las universidades en el futuro y en el futuro cercano y obviamente en procesos de renovación actualización y crecimiento con el paso de los años aquí hemos mencionado que necesitamos hacer un uso creciente de recursos educativos a viajar dirigidos a toda la población con oportunidades para todos aquellos que quieren aprender en diferentes campos del conocimiento con algunos si requieren una certificación se darán procesos posteriores pero estamos permitiendo que las personas puedan aprender sin absolutamente ningún costo en esos casos porque yo creo que es un compromiso social de responsabilidad social con la sociedad que nos permite operar y donde sobre lo que ya tenemos establecido sobre los recursos existentes pueden multiplicarse los productos que demos a la sociedad me preguntaba también por el cuerpo docente los profesores las profesoras a nivel general no están preparados para hacer uso de todas las posibilidades que la tecnología permite en la actualidad lo hemos visto este año donde se han dado procesos rápidos de aprendizaje o más que aprendizaje yo diría que adaptación al uso de algunas tecnológicas para proseguir con una parte de los cursos no con la totalidad de los aprendizajes requeridos un día mencionaba el Ministerio de Educación Pública que en la valoración que hicieron de los contenidos que no se van a cubrir andaban en un promedio de 50% de temas no cubiertos en la generalidad de las diferentes materias y eso significa que también nosotros debemos de hacer un esfuerzo para tratar de nivelar algunos de esos conocimientos a las universidades aquí hablábamos que para ello ocupamos un abordaje modular intenso y abierto con el propósito de que las personas puedan ir accediendo a esos conocimientos que por una otra razón pues no tuvieron oportunidad este año y además dirigidos a aquellos campos que respondan más a las particularidades de las carreras que están siguiendo unas y otros en relación con lo que nos dice don don Leiners este las carreras STEM son necesarias pero creo que sean la respuesta a las necesidades del desarrollo de la sociedad aquí lo hemos discutido internamente en la universidad para mí las humanidades de las ciencias sociales siguen siendo pertinentes siguen siendo importantísimas y más bien en el contexto de todo lo que ha sucedido en el 2020 creo que deben de salir reforzadas fortalecidas en cuanto a la necesidad de formar en todos estos campos para la reconstrucción de la sociedad yo decía en una de estas participaciones que esta posibilidad que nos da la crisis es para construir una sociedad mejor donde podamos superar todas esas variables de pobreza desigualdad de brechas en el acceso a las oportunidades del desarrollo y que entonces debemos de hacerlo de forma integral y dentro de esa integralidad es esencial la formación en los campos de humanidades y ciencias sociales muchas gracias muchas gracias a los tres por su participación en este momento vamos a dar el espacio para preguntas tenemos bastantes preguntas y también tenemos comentarios entonces vamos a ver los que nos queda tiempo para abarcar en estos 20 minutos la primera pregunta sería de la señora Marlene Víquez ella dice desde la perspectiva de cada uno cuál es el principal reto o desafío que tienen las universidades públicas en el mediano en el corto plazo dado el rezago social que presentan las poblaciones fuera del campo voy a decir algo yo en este punto empecemos por el corto plazo y el corto plazo de 2020 a 2021 algo que las universidades tenemos que darle todas las instituciones educativas pero hablemos de las universidades tenemos que darle una prioridad fundamental en este tiempo es evitar la deserción estudiantil las situaciones como la que hemos vivido este año la desigualdad en el acceso a las tecnologías o al uso de las tecnologías o los dispositivos tecnológicos la crisis económica y todas las que vienen derivadas de esta causar que la deserción sea enorme y eso es un lastre que la sociedad llevaría por muchas décadas sin poderlo superar como pasó ya con los efectos de la crisis de los años 80 entonces un reto inmediato al cual tenemos que buscarle diferentes respuestas no hay una sola son múltiples es enfrentar los riesgos de una alta deserción y al mismo tiempo pues ir construyendo los sistemas educativos y las carreras o las posibilidades de acceso al conocimiento aprovechando todas las oportunidades que ese desarrollo pone bueno yo totalmente coincidente con don Rodrigo creo que vamos a ver el país está en una situación muy complicada yo creo que esta crisis que estamos experimentando excede mucho la crisis de los 80 y bueno aunque don Laina nos decía que tenemos que tener focos largos y mirada de largo plazo también tenemos que las universidades ser muy proactivas en resolver los problemas concretos que hoy la sociedad tiene hoy tenemos problemas concretos y hay que entrar a esos problemas concretos con la mayor rigurosidad y el aporte que las universidades como lo hemos estado haciendo a partir de las capacidades construidas históricamente pero evidentemente hay que resolver esos problemas y podríamos estar frente a otra generación perdida y este país no se puede dar el lujo de tener otra generación perdida porque ahí sí que el tema del desarrollo humano en los próximos 50 años no va a ser posible y me parece que el otro desafío es el tema de para dar esa respuesta pues necesitamos realmente todos salirnos de las zonas de confort y hacer una atrevernos a experimentar atrevernos a experimentar en las formas como hacemos las cosas y en las formas como nos proyectamos hacia la sociedad costalicense que lo hemos hecho exitosamente en el pasado porque no lo vamos a hacer en el futuro sumándome a los comentarios que se han dado por supuesto y validando el esfuerzo que se realiza en el corto plazo yo creo que el llamado es a la reinvención en general ¿verdad? a reinventarse que no significa pensar que empezamos de cero significa que tenemos una base para ello pero que hay que tener la flexibilidad y la capacidad de conducción y gobernanza interna en las universidades ¿verdad? que eso requiere muchísimo liderazgo liderazgo positivo ¿verdad? de cara a enfrentar esos desafíos y el otro desafío además de los estudiantes es los profesores ¿verdad? y las profesoras es es como hacer eso sin hacer digamos tabla rasa de las condiciones en las cuales el educando el profesor el el que colabora en la labor académica y administrativa de la universidad puede hacerlo es decir sin tensar tanto la cuerda que terminemos rompiendo esa cuerda ¿verdad? de gestión interna y lo digo por elemento propio ¿verdad? este lo peor que nos puede pasar a nosotros es esas intervenciones simplistas en donde se dice que es simplemente recortar ¿verdad? por recortar o quitar o eliminar o violentar o cambiar a la fuerza es un proceso que tiene que ser un proceso empático de liderazgo de compromiso de cambio ¿verdad? pero pero que tiene que venir con una gran dosis de identidad interna de transformación del ser humano universitario este y no y ese es el reto más difícil porque ese es un reto interno de las universidades en donde de alguna manera todas estamos ¿verdad? llamadas a hacerlo y hacerlo bien entonces doña Marlene su pregunta es esencial ¿verdad? es creo que es vital pero bueno yo confío en que en que lo podemos hacer yo veo el vaso medio lleno no lo veo medio vacío digamos en ese en ese contexto gracias aquí comenta la señora Mari Durán rescato que la eficiencia y gestión universitaria son dos retos claves para el éxito de la educación superior que están directamente vinculados a la innovación la atracción y retención de estudiantado la virtualidad con altos estándares de calidad con oferta académica acorde a la realidad actual son otros ejes fundamentales repensar la educación implica visión de futuro un futuro que como lo señala doña Isabel que suma la calidad e innovación y la equidad acá tenemos una pregunta de doña Vilma Peña para doña Isabel dice así ¿cómo hay preocupación en la mejora de la calidad educativa en la mayoría de las universidades y luego consulta a los demás panelistas si se requieren políticas educativas que favorezcan una mejor educación superior? Al principio ¿cuál fue la es que no escuché la sí se la repito doña Isabel dice así ¿por qué no hay preocupación en la mejora de la calidad educativa en la mayoría de las universidades? Bueno vamos a ver yo creo que acá lo que puedo decir a esto es que no lo sé no lo sé porque una de las cosas que yo he dicho es que nosotros no hemos hecho de la universidad un objeto de estudio y nosotros necesitamos hacer más de la universidad un objeto de estudio ¿y qué quiero decir con esto? cuando uno va a la UNAM en México hay un instituto nacional de investigaciones universitarias que tienen mucho piso y entonces a uno se le caen las babas así porque está lleno de investigadores pensando la universidad todo el tiempo ¿verdad? sobre los docentes sobre la formación de los formadores sobre la innovación ¿verdad? y yo creo que el temático de investigación de nuestras universidades digamos del quehacer universitario ¿verdad? cuando nos piden cuentas de afuera sobre social sobre la investigación de repente hay que correr a buscar dónde están los datos eso no puede ser ¿verdad? o sea nosotros tenemos de la investigación y entonces sobre este tema de la calidad yo creo que ahí tenemos que yo creo que hay sectores preocupados pero seguramente como lo hemos encontrado y lo estudiamos todos los días es como que no podemos meter a todos en un mismo saco hay docentes siempre muy puestos con la camiseta haciendo la la milla extra y otros surfeando la ola y hay otros que no pasa nada ¿verdad? entonces yo creo que aquí el tema es que efectivamente no podemos meter a todos en el mismo saco pero sí es cierto que yo creo que sí tenemos que repensar los perfiles de los formadores de formadores o en general del docente universitario para que sea ante todo un investigador ¿verdad? el docente del futuro es un docente investigador y entonces me parece que ahí creo que hay que instalar esa preocupación en nuestro quehacer en las universidades creo que sí hay políticas educativas que propician la búsqueda de la calidad de hecho hay diferentes abordajes a lo largo del tiempo uno de ellos manifestado con la creación del SINAES que buscaba centrar los esfuerzos alrededor de la calidad académica de las diferentes carreras de las universidades hasta quizás trascenden más hacia toda la cultura universitaria lo cual tiene que ver pues con todas las personas no solamente con los docentes sino con todas las personas que estamos dentro de las universidades en un campo y en otro sí creo que ha existido preocupación quizás los resultados nacionales todavía no son los esperados como lo veíamos en el dato que presentaba Isabel sobre carreras acreditadas donde sin embargo y a pesar de ello se ve claramente que la mayoría son de universidades públicas probablemente necesitamos reforzar la necesidad de la acreditación de la calidad o la búsqueda permanente de la calidad como un valor en la sociedad en todos los órdenes del quehacer de las personas y en este caso en particular con las universidades Isabel aquí no tenemos un edificio de ocho pisos al menos tenemos un programa de investigación sobre educación a distancia creo que profundiza algunos elementos muy importantes para tratar de ir mejorando y renovando también nuestro sistema educativo yo quisiera agregar al tema de las políticas la necesidad de algo que hemos dejado de hacer en el sistema de educación costalicense superior pública y que yo he insistido que tiene que hacerse y es el vínculo de la asignación de los recursos con el éxito y el resultado de los programas y don Rodrigo que me conoce desde hace ya muchos años sabe que yo he estado preocupado de eso por muchos años mientras la asignación del presupuesto universitario continúe teniendo prácticas algunas veces clientelistas algunas veces de ocurrencias algunas veces de falta de seguimiento y de digamos de consistencia con los programas y lo digo para el CONARE en los programas por ejemplo del ecosistema de universidades y lo digo para la universidad nacional que conozco al dedillo y lo digo para algunas experiencias que conozco de la universidad de Costa Rica en donde he trabajado los proyectos exitosos tienen que tener más recursos cuando no se premia el éxito se termina por alguna razón premiando el fracaso o se termina premiando la no calidad y no es un asunto de personas y no es un asunto de áreas del conocimiento porque ahora precisamente discutíamos el tema de las áreas blandas del conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades es un tema de medición por rendimientos es un tema de medición por resultados del quehacer universitario y creo que mientras eso no exista en el sistema superior público el tema de las zonas de confort que hablaba no va a ser posible resolverlo porque las zonas de confort son realmente son mecanismos clientelares del sistema de gobernanza universitario Isabel y mientras uno no resuelva una asignación de recursos universitaria basada en resultados y una mejor democracia universitaria es muy complejo pensar que se puede resolver el tema de las zonas de confort de los profesores que no surfean en la ola sino que se sientan en la tabla a esperar de que los demás lo lleven ese es quizás uno de los desafíos digamos más más fuertes y yo espero que la pandemia y que el CONARE reaccione ante eso porque también creo que ese es uno de los mecanismos de defensa más fuertes que puede tener el presupuesto universitario y la educación en general como resultado de esta discusión nacional efectivamente hay que visibilizar los resultados que se obtienen del quehacer de las universidades precisamente el EINER de aquellas discusiones tiempo atrás y la falta de indicadores recordará usted como una eficiencia que entonces señalábamos desde el CONARE es un tema que de alguna manera se ha avanzado y precisamente en un nuevo plan de desarrollo de la educación superior 21-25 hemos insistido en la necesidad de visibilizar esos indicadores de resultados y ojalá avanzar a indicadores de impacto sobre el quehacer de las universidades lo cual es esencial para reconstruir también la relación universidad-sociedad que necesita un proceso de reconstrucción igualmente Gracias en este momento voy a proceder a leer todas las preguntas y comentarios y si ustedes lo tienen a bien al final pueden hacer un cierre respondiendo justamente a estas preguntas dice así Rodrigo Campos la promoción de la educación técnica que está haciendo el gobierno de turno responde a indicadores sociales o a una oportunista del sector industrial Tati Fernández en el contexto actual es el autoaprendizaje la estrategia educativa del futuro Lauren Lauren Ureña Comincidir eficazmente como universidad no solo emitiendo el correcto discurso en una cultura de paz de respeto a la vida humana particularmente a la de las mujeres Marilyn Víquez comenta excelente perspectiva de Don Leiner la que usted nos plantea sobre la calidad en las universidades públicas la cual debe abarcar todas sus actividades sustantivas de las universidades y no solo la docencia Lisi la ética juega un papel importante en el concepto de calidad sin embargo no se analiza desde ese criterio la tendencia es presentar la calidad como sinónimo exclusivo de costo de inversión ganancia plusvalía inflación competencia de mercado y las mismas universidades caen en esa misma tendencia a la hora de reducir las decisiones a los factores cuantitativos nuevamente doña Marilyn pregunta ¿cuál es el principal desafío que tienen hoy Conari como ente articulador en la gestión del sistema universitario estatal y su compromiso con un planes que responda a los principales demandas del país doña Ani Meni Ani Mena perdón comenta yo me siento muy contenta al formar parte de la UNED como estudiante me dieron apoyo cuando más lo necesité y estoy en mi TFG en medio de la pandemia y nada nos haya tenido para continuar mis estudios Pablo Ramírez también comenta muy atinada la propuesta de don Rodrigo son las universidades públicas las que han demostrado durante la pandemia una preocupación creciente por mantener una forma de primer nivel y por apoyar realmente a la población estudiantil que ha sido afectada durante este periodo con medidas que les ha permitido continuar y sostener sus procesos formativos eso sin contar los proyectos y propuestas desde todas las áreas del saber para que el país pueda salir adelante el sistema de universidades públicas ha demostrado un valor público creciente claro está las oportunidades de mejora y crecimiento son fundamentales pero la desarticulación de las universidades públicas sería un gran error si se pretende que Costa Rica siga creciendo doña Vilma pregunta la responsabilidad social a la que se refiere don Rodrigo está asociada a una universidad abierta es la UNED hoy una universidad abierta y a distancia o está cambiando la naturaleza con la que nació así damos fin a las preguntas y comentarios y en este momento les doy a ustedes el espacio para que puedan hacer su cierre y referirse a la respuesta de las mismas muchas gracias déjenme tal vez empezar probándole un minuto a este tema y esa es la pregunta de la ética yo tenía en la última transparencia una reflexión sobre el tema tecnológico y de transformación del mercado laboral y digamos que he tenido alguna alguna lectura sobre ese tema para decirlo así algún ratillo de mis canas en esa orientación reciente y es la creciente literatura sobre la automatización y va muy ligado a lo que decías sobre el tema de los tres factores que una persona que nace Isabel hoy de los tres factores que van a estar en la digamos en el desarrollo de su vida uno es que las carreras universitarias van a tener un punto final verdad o sea van a estar obsoletas en determinado momento y entonces eso genera la necesidad de aprender a aprender de manera constante y ese es el gran desafío digamos de la universidad otro es que el conocimiento se puede usar para bien o se puede usar para mal el ser humano y es fundamental que el conocimiento que nosotros entreguemos a la sociedad se utilice para el bienestar de la sociedad y no para el malestar de la sociedad y y en ese tema podrían no ser habría un tema de horas sobre todo en una facultad como esta que tiene que preocuparse por el ser humano y por lo que como seres humanos vamos a pretender querer para la siguiente generación y otra última es la necesidad de que trabajemos menos y produzcamos más porque no van a haber tantos espacios de trabajo para todos y porque necesitamos que componentes de nuestro trabajo sean mucho más productivos para decirlo así trabajemos menos horas pero produzcamos mucho más de lo que hacemos hoy en día y y ahí tenemos grandes desafíos sobre todo viniendo de una formación de Europa mi formación en Europa en la parte norte en Dinamarca en Noruega y yo miro van achicando y achicando la jornada laboral y van aumentando y aumentando la productividad la productividad laboral creo que eso pasa por un medio cultural de nueva forma de ser pero que bueno que sería acción en el tema ahí en la les dejo esto como respuesta a la discusión que planteaba la compañera sobre la ética del futuro de las universidades es un tema fundamental les voy a seguir para que sea don Rodrigo nuestro rector el que cierre el foro yo quería decir varias cosas creo que tal vez atendiendo a diversas preguntas no a una en específico yo quería decir que en este momento enseñar en pandemia es un experimento global ahora nadie sabe cómo enseñar en tiempos de pandemia y esto es un gran está haciendo un gran está haciendo un gran experimento global y lo que sí sabemos es que esta esta coyuntura es tan disruptiva es de tal magnitud que las respuestas tienen que ser disruptivas ¿verdad? y me parece que hay un elemento que tenemos que ponernos que tenemos que tener claro hoy más que nunca tenemos que desbloquear el talento desbloquear el talento que está en los profesores en los estudiantes el campus universitario es el como decirlo todo espacio es un campus todo espacio es un campus universitario ¿por qué? y hoy nos toca que ese campus es virtual y físico y por qué digo esto porque el sustento de la universidad es la comunidad académica y la comunidad académica son los profesores y son los estudiantes y si hoy tenemos que hacer más con menos porque la coyuntura nos lo demanda tenemos que priorizar en nuestros estudiantes y en nuestros docentes ahí está nuestra razón de ser esa es la razón de ser de la educación y la interacción tiene que ser de calidad por eso es que pienso que hoy más que nunca tenemos que ser atrevernos a experimentar ser innovadores recuerden que después de la iglesia la universidad es la institución que menos ha cambiado en la historia así que o sea también pongamos no perdamos perspectiva es que ahora sí que tenemos que hacer una corrida hacia adelante bastante dinámica porque hoy realmente tenemos desafíos de equidad como lo ha señalado don Rodrigo muy fuertes y hoy más que nunca nos toca ser pertinentes y no ser aquello que decía Rodrigo Ufacio una universidad inerte ante las necesidades del país gracias y queremos nuevas respuestas que el mundo necesita que ocupaban pero que ahora son urgentísimas no podemos encontrar esas respuestas viendo para atrás porque no estaríamos haciendo lo mismo de antes y volveríamos a todas las variables que identificaban antes la sociedad sino que tenemos que buscarlas como decían ustedes de manera disruptiva para que sean nuevas respuestas a los cambios que se han presentado que se han profundizado este año y que van a seguir con nosotros en el futuro entonces necesitamos esas nuevas respuestas las cuales no se encuentran con el temor al cambio sino más bien enfrentando el cambio pero con un norte y por eso creo que los grandes cimientos de los sistemas educativos de este tiempo nos pueden servir como orientación para encontrar las respuestas a lo que la sociedad ocupe no podemos pedir certeza en tiempos de incertidumbre pero sí una guía de por dónde ir encontrando los diferentes caminos conforme cambian las circunstancias hace un año nadie se imaginaba lo que estaría pasando ahora creo que ahora es difícil imaginar cómo estaremos dentro de un año sin embargo estamos dentro de ese experimento dentro de ese laboratorio que nos ha obligado a cambiar y esa educación o esa universidad no ha cambiado significativamente a lo largo de los siglos este año cambió y cambió significativamente y esos cambios tienen que profundizarse de ahora en adelante para responder a las necesidades de la sociedad en todos los campos en el campo social en el campo ético en el campo de la articulación del trabajo entre las mismas instituciones en la vinculación con la sociedad en la respuesta distinta a las necesidades de las distintas poblaciones que tenemos en cada uno de los países y en el tanto lo hagamos pues estaremos cumpliendo con el mantenimiento de esa misión que justifica la existencia de las universidades y particularmente las universidades públicas en nuestras sociedades muchísimas gracias a la a la escuela de ciencias sociales humanidades al consejo de la revista muchísimas felicidades también por este vigésimo aniversario y esperamos seguir adelante construyendo desde la UNED lo que se pueda aportar que creo que es mucho a la consolidación de ese sistema interuniversitario como respuesta que debemos de ahondar y profundizar y acrecentar en la sociedad de estos próximos años agradecemos a las distinguidas personas que participaron en este foro como panelistas y por supuesto por compartir su experiencia y conocimiento de esta manera damos por finalizado el foro virtual denominado presente y futuro de la educación pública universitaria en Costa Rica muchas gracias por acompañarnos y que tengan buena tarde gracias en vivo por la